Ese no es mi vecino Bien gente, en el anterior video descubrimos Un montón de doppelgangers y en teoría Nos pasamos el juego tanto con el final bueno Que era ganar y que no entrase ningún doppelganger Como con el final malo que era Dejar, bueno, se me coló un par De doppelgangers que acabaron sacando sus Manos y matándome en mitad de mi Trabajo. Pues bien, yo pensaba que eran esos Dos finales y ya está, pero resulta Que si vamos a la parte de registro Y a la parte de logros Hay mucho más contenido y secretos Que investigar. Si os fijáis aquí En los logros tenemos mejor que Henry Que es conseguir un rango S, luego comida De doppelgangers, se ha asesinado, termino Una partida, estoy vivo y Unluckly que es conoce al payaso Así que vamos allá gente, como veis Se conserva la partida anterior, tengo la etiqueta Del payaso. Bienvenido y felicidades Por su nuevo empleo. Como pude observar en el video Introductorio, su trabajo consiste En verificar el ingreso de los vecinos De su edificio. Cada día habrá una lista De individuos que solicitarán ingreso al edificio Ya somos expertos detectores de Doppelgangers. Así que vamos Allá gente. A ver quién es la primera ¡Eh! ¡Esta chica! ¡Hola! O lo que sea. Esta no nos había salido En ningún momento hasta ahora. A ver Anastasia Mikaelis Con su número de DNI y le caduca El 5 de 1985 Nosotros estamos ahora mismo en 1955 así que está bien El DNI. En plan, no está caducado Solicitud de ingreso. Anastasia Mikaelis Piso 2, puerta 4 Su motivo para entrar al edificio Vivo aquí o lo que sea Vengo de la escuela La verdad es que no tiene muchas ganas De vivir la pobre chavala Bien, veamos. Primero, la estamos esperando Sí, parece ser que sí Y vive en el segundo piso, puerta 4 ¡Ah! Es la hija de Nacha Nacha Mikaelis y Anastasia Mikaelis Apariencia. Ojos cansados Dos coletas Nariz pequeña Y cara redonda Parece que eso sí que me cuadra ¿Verdad? En plan, en el informe Podríamos decir Que tiene todo en orden Algo que a mí se me olvidó hacer En la partida anterior Era llamar por teléfono Se puede llamar a la casa Donde viven Y preguntar a los familiares Así que vamos a marcar El 1, 3, 4, 6 A ver 1, 3 4 Y 6 Y a ver que nos cuentan En teoría tendría que responder Su madre y decirnos Que espera a su hija Si no fuese una doppelganger Hola Habla Nacha Perfecto, hemos acertado Sí Mi hija no se encuentra en casa Vale Entonces está bien No es una doppelganger ¿Ya regresó? Vale, eso es una buena señal Para saber Que está todo en orden Así que Vamos a marcar Identificación correcta Apariencia correcta Solicitud de ingreso también Y se espera que entre en casa Así que Puedes pasar ¿Puedo abrirme la puerta? Sí Adelante Y cierro para que no se me cuere Ningún doppelganger Como la anterior vez Está todo funcionando Eh Eh Ay no No, 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 no No Hola, hola, que sea No, tío Eh, no tiene fecha de conocida Su documento Anastasia Mikaelis Pero es la misma ¿Y qué pasa Si llamo por teléfono A su madre Estando ella en casa? 1, 3, 4, 6 Vamos a probarlo 1 3 4 6 Gua, qué turbio Estar hablando con la real Mientras estoy viendo La doppelganger A ver Llamo al teléfono Hola, habla Nacha Nacha, cuéntame Está tu hija en casa Mi hija y yo Nos encontramos en este momento En el apartamento Oh no Vale No esperamos ninguna visita hoy Perfecto Perfecto, perfecto Cuelga Eh Pero que eso que tiene de diferente Bueno, claro Estéticamente Visualmente es igual Dos coletas Cansada Nariz pequeña Sí, sí que parece La original, ¿verdad? A ver, primero Identificación Incorrecta Apariencia Correcta Solicitud de ingreso No la tiene Y está en la lista Sí Mi identificación Sí Está incorrecta No veo ningún problema Con mi identificación ¿Cómo que no? No tiene fecha de caducidad Lo que sea Es que la imita muy bien Incluso en la frase Volví a mostrar mi solicitud de ingreso Aquí está Vivo aquí Lo que sea Vengo de la escuela No, lo siento Lo siento, lo siento No eres la real Vamos a reportarla Corre Ya vamos al tres Tres Uno Dos Por favor Vengan a ayudarme Inmediatamente La verdad es que esta ha sido difícil De reconocer realmente Porque sí que era muy parecida Vale, vienen La limpian Protocolo de limpieza completado Y la Nastacha Se va a la papelera Puede continuar con su trabajo Bien Perfecto, gente Nos hemos hablado de la primera Doppelganger Que la verdad Venía bastante bien Oh, no No ¿Qué le acaba de pasar al lechero? Pero, tío Pobre lechero Pero Dios, está lleno de sangre Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como lechero ¿Pero qué has intentado ordeñar? Cinco velociraptors ¿Pero cómo estás tan destruido? Moses Francis, por favor Está hecho mierda Lo siento, Francis A ver Técnicamente podríamos dejar de pasar Porque a lo mejor el hombre Solo ha sufrido un accidente Y no es un doppelganger Pero está destrozado Esto no es el lechero que esperamos No es el lechero Que estamos esperando Lo siento, Francis Lo siento, Francis Si eres el original Pero te has peleado Con una jauría de gatos Ansiosos de comer carne humana En un callejón No puedo dejarte pasar Es mi deber reportarte Pobre Francis, tío Pero ¿Qué le ha pasado? Dios Pobre hombre con depresión Adiós, mister Que la fuerza la acompañe Si era un doppelganger va a morir Y si era el verdadero Francis He acabado con su sufrimiento Así que De una forma u otra He hecho bien mi trabajo Supongo ¿Vale? Siguiente persona Bien, siguiente La señorita esta Eloís Que esta ya ha venido varias veces Esta es Selene Selene Sberts Caduca en 1980 Está bien la fecha Nos ha faltado la identificación Así que Vamos a pedírsela Identificación correcta Aperiencia correcta Pero la solicitud de ingreso No me la has puesto Aquí está mi solicitud de ingreso Vale Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como modelo Piso 1 Puerta 4 Vamos a ver Piso 1 Puerta 4 Selene Sberts Lunar en la mejilla derecha Nariz puntiaguda Delgada Cuello largo Y tiene una gemela Eh, aparentemente está bien, ¿no? Podríamos llamar Al teléfono A su hermana Vamos a llamar 6996 6 9 9 Y 6 Vale Y a ver si su hermana Nos da algo de información A ver Está marcando Sigue marcando Vale Eh No contestan Pero Lo he hecho bien, ¿no? Vale, parece que no hay nadie en casa todavía Así que bueno A ver Selene En principio sí Está bien el lunar Está bien el cuello Está bien la identificación Yo creo que ahora sí Ahora está Eh, espera Está en la lista de hoy A ver Esperamos a una Selene Sí, la esperamos Ah, tanto a Selene como a su hermana No está ninguna de las dos Vale Pues entonces Yo creo que puede pasar, gente Confío en ella Adelante Excelente Venga Puedes pasar Espero que no sea un doppelganger Y no me la hayan liado de alguna manera Vale Y le cierro la puerta Que no se me cuele nadie más A ver Resiguiente criatura del averno Eh, el tipo este Este me cae muy bien Buenas tardes Este es el anterior venoso A ver Albertsky Pitchman Muy bien Caduca en el 74 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como zapatero A ver Albertsky Pitchman Todo correcto Piso 1 Puerta 2 Aquí está Vamos a llamar a su hermano Robertsky Pitchman 2, 6, 6, 8 A ver 2 6 6 Y 8 A ver que nos cuenta Tenemos que comprobar Si su hermano está esperando A su otro hermano Al zapatero Hola Habla Robertsky Pitchman Perfecto Estás esperando a tu hermano Mi hermano no se encuentra en casa Vale Perfecto Entonces, ¿no? Albertsky Yo diría que está bien No le ha caducado la dirección La apariencia Podemos ver Que también está Bastante normal, ¿no? Sí, narizón Bigotudo Barbilla prominente Cejas grandes Cara alargada Y es zapatero Bien, gente Puede pasar Lo tenemos todo listo Ahí está Todo correcto Adelante Entonces, ¿todo está en orden? Sí, puedes entrar Vale Y cerró la puerta Seguido hablando, ¿eh? Seguido como Siguiente Estoy haciendo buen trabajo de momento Solo que no me ha salido nada extraño Para hacer logros Hola El señor Afton Dios Qué mal rollo me das Tío, pero dame los documentos ¿No? Identificación, ¿no? Solicitud de ingreso tampoco Aquí está mi identificación Aquí está mi solicitud de ingreso también Es que vaya pago Vale, a ver Doctor W Afton No tiene fecha de caducidad Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como físico Piso 3, puerta 1 Piso 3, puerta 1 Viene con Mia Stone Doctor Afton Cejas robustas Usa lentes Cabello corto Nariz redonda Y cabeza cuadrada Pero ha fallado Ha fallado el documento Gente, hay que llamar por teléfono a su esposa Vamos a llamarla 1 Espera, no me sé el nombre Espera Era 1, 4, 2, 5 Ahí está A mí no te lo vas a colar 1, 4 Yo de base ya desconfío De alguien que se llame Afton Ya es como Automáticamente Desconfianza Puede que Tenga algo que ver Con cierta pizzería Entonces Hay que ir con cuidado Hola Habla mía Sí Mi prometido no se encuentra en casa Vale Ahí está Esa es toda la info que me da Pues lo siento señor Pero usted No es de fiar Identificación Incorrecta Apariencia bien Solicito de ingreso bien Y está en la lista de hoy Sí Interrobamos ¿Mi identificación? Sí Cuéntame No veo ningún problema Con mi identificación Pero si está No tiene fecha No tiene fecha Lo denunciamos gente Vamos a llamar 3 3 1 2 Esto por lo que le hiciste a aquellos niños Maldito de mente A ver Llevamos a la policía De los doppelgangers Se acabó de comunicar con el departamento de detección de doppelgangers Y lo limpiaron Protocolo de limpieza completado Puede continuar con su trabajo Bien Conseguido gente A ver ¿Quién es el siguiente? También estamos esperando un tipo que no hemos visto nunca A ver si aparece ¡Eh! El señor Tanizudo Buenas tardes Caduca 1960 Alf Capuchín Vale Falta Su solicitud de ingreso Por favor Lo siento Olvide mostrar mi solicitud Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como abogado Piso 3 Puerta 4 Nariz grande Bigote prominente Usa monóculo Usa sombrero Cara redonda Pues está todo ¿verdad? Le esperamos hoy Eh Hoy no le esperamos A ver ¿Por qué? ¿Por qué no está usted aquí? Identificación sí Apariencia sí Solicitud sí Pero no está en la lista No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir por una emergencia de trabajo Ah sí Seguro Déjame llamar a Raftelin Capuchín A ver si es verdad 4258 4258 A ver Veamos si es cierto lo que dicen O si es un doppelganger Está marcando Hola Habla Raftelin Qué nombre más raro ¿Eh? Mi esposo no se encuentra en casa Vale ¿Ya regresó? Ah Vale, vale, vale Parece que podemos confiar Bueno Pues entonces sí Venga Puedes pasar Adelante compañero A ver quién viene ahora ¡Ey! Este tipo Este es nuevo Buenas tardes Tiene pinta de motero Steven Rootboys Vale Tiene la fecha en orden A ver Steven ¿Acaso nadie te ha enseñado Que tienes que mostrar Tu solicitud de ingreso? Identificación Correcta Solicitud de ingreso Incorrecta Lo siento Sí Olvíde mostrar mi solicitud de ingreso A ver Nombre Steven Rootboys Soy residente del edificio Mi apartamento es el tercero Del tercer piso A ver si es verdad Es cierto ¡Ah! Es el hijo del McClough Apariencia Nariz grande Usa lentes Cabello corto Cabeza pequeña Y es piloto Vamos a llamar a su padre A ver qué dice 4 2 4 2 Llamamos por teléfono, gente A ver qué nos comentan A ver si es verdad Si tiene coartada Habla McClough y Rootboys ¿Sí? Mi hijo no se encuentra en casa Le estás esperando, supongo ¿Ya regreso? Bueno, parece que es de liar Entonces yo creo que sí Puedes pasar Venga, todo en orden Adelante Todo está en orden Sí, correcto Puedes pasar, piloto Voy a abrirme la puerta Todo tuyo Lo conseguimos de momento Sabes que no he sacado ningún logro todavía No he hecho ninguna cosa extraña Eh, esta estaba en la lista Esta no está en la lista Hola ¿Quién es usted, doña? Lois Stilinski 1969 1969 Soy residente del edificio Salí a visitar a mi madre Mmm, vale ¿En qué piso vive? Puerta 1 Piso 1 Esta señora No sé Me recuerda a la típica señora Que tiene el piso lleno de gatos A ver Eh, pero tiene un lunar Ella es ama de casa Labios grandes Lunar en mejilla izquierda Cara redonda Cabello corto Pero está mal Uy, yo estoy por eso Un aldeano de Minecraft Este es literalmente un aldeano No, no, no Esto está mal Vamos a llamar a su marido 1 1 5 2 Señor Stilinski Cuénteme ¿Es esto normal? Seguro que va a estar su mujer Va a contestar el teléfono Habla Roman Stilinski Mi esposa y yo nos encontramos En este momento en el apartamento Oh, no No esperamos ninguna visita El día de hoy Entonces sí que es Oh, sí que es Doppelganger Asquerosa Futrefacta Eh, dale al botón Corre Vale Tocamos el teléfono 3 3 1 2 Ya va por teléfono Corre Bien He vuelto a detectar Otro Doppelganger Estoy volviéndome Un experto Casi que podría trabajar De guardia de seguridad En la vida real Ey, este señor Bigotudo Buenas tardes A ti ya te hemos visto En el anterior vídeo A ver, señor Usted vive en la piso 2 Puerta 1 Piso 2 Puerta 1 Ahí está Arnold Smith Cejas grandes Bigote prominente Usa sombrero Cara redonda Y cabello corto De momento me coincide, eh Pero póngame el DNI en la mesa Póngame el documento Vale, documento Está en orden Tiene aquí el logo Muere en octubre del 71 O sea Muere no Eh, Dios Caduca Pobre señor Este es narizón Es bigotudo La piel es de color De su color Del que debe ser Si resiente el edificio Vengo en mi trabajo Como escritor ¿Y le esperamos? ¿Y quién? No le esperamos ¿Por qué? ¿Por qué no está usted En la lista? Si viene de su trabajo Tendría que haber avisado A tiempo ¿Por qué no está en la lista? No estoy en la lista De hoy porque tuve que salir Por una emergencia del trabajo Bueno, me fío Me fío de un señor Con corbata y sombrero Puede pasar Está usted libre de pecado Por el día de hoy Vale Siguiente Vecino ¡Otra más! ¡Otra china de estas! Hola o lo que sea Pero es la tercera vez Que aparece esta tía Esta vez el documento ¿Está bien? Vivo aquí o lo que sea Mi apartamento es el 4 De ese segundo piso Pero ya van como 50 Que intentan entrar 4 del segundo piso Anastasia Mikaelis Pero no No puede ser tú ¿Pero qué es lo que le falla realmente? O sea Es perfecta No tiene nada raro Anastasia Mikaelis Los dos ojos Cara de cansada Las dos coletas La esperamos ¡Ey! Espérate 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 Aquí hay un problema Identificación correcta Apariencia correcta Pero está todo bien Vivo aquí o lo que sea Mi apartamento es el 4 Del segundo piso Tengo que llamar por teléfono Gente 1-3-4-6 Vamos a llamar 1-3-4-6 Si la que he dejado entrar antes Era mala Habrá matado a su madre Supongo Entonces No debería contestarme nadie Hola Habla Nacha Mi hija y yo Nos encontramos en este momento En el apartamento No esperamos ninguna visita hoy Entonces Es una impostora Es una impostora completamente Pero no la podría haber identificado De ninguna manera Salvo llamando por teléfono ¿Verdad? ¡Uy! Estas están cada vez más difíciles Estas están muy trabajados ¡Qué mal rollo! Se acaba de comunicar con el departamento Perfecto Bien Protocolo de limpieza completado Perfecto ¡Uy! Pero que turbio este Continuamos con el trabajo Adelante Pero no me los pongas tan difíciles Envíame a alguien evidente Envíame Yo que sé Que esté desnudo Con dos cabezas O con cinco bocas ¡Ay! Ya tenemos aquí A la otra gemela ¿Verdad? A Elenois A ver Te llamas Elenois Sberts Tu fecha está bien Soy residente del edificio Vengo a mi trabajo como modelo Piso uno Puerta cuatro Piso uno Puerta cuatro Elenois Sí Tiene bien el pelillo Vale Podríamos decir que está bien ¿Verdad? Vale Me fío Todo correcto Puedes pasar Adelante Ahora No era ella Vale Vale Lo conseguimos Gente Siguiente Otra vez el señor Afton Hola Señor Afton Nació en el 71 Soy residente del edificio Vengo a mi trabajo como físico Pero ¿Le esperábamos? Sí Uy no recuerdo si dejé entrar al anterior No recuerdo si entró al anterior Afton 1, 4, 2, 5 A ver Vamos a preguntar 1, 4, 2, 5 A ver si la doña sigue estando con su señor Es que no recuerdo si el anterior lo dejé entrar O si lo incineré Creo que me lo cargué Habla mía Adelante Mi prometido no se encuentra en casa Ah vale 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 Está bien Está bien Pues puede pasar Puede pasar señor Se me había olvidado si el anterior Afton Murió otra terrible sufrimientos Pero sí, sí, sí Sí que murió Siguiente No, no, no Se me ha colado alguien No tío ¿Quién se coló? ¿Quién era? Registro Dopes capturados 4 Vecinos eliminados 0 Dopes que ingresaron 1 ¿Quién ingresó? Arnold Sin logo DDD Oh no He dejado pasar a alguien que no tenía el logo En su tarjeta Eh claro, este logo faltaba en la fecha Estaba en la fecha pero no el logo Tío Qué liada Bien, quiero probar una cosa que todavía no he hecho Que es cargarme a un vecino inocente Seguro que con eso saco algún logro Y además voy a provocar el pánico contra la gente que venga Así que vamos a buscar algún vecino inocente Mira como este señor Este parece bastante decentillo, ¿verdad? Arnold Smith 2 2 1 Residente del edificio Vale Primero que nada Arnold Enséñame tu identificación Ahí está Arnold Smith Tiene el logo Esta vez sí Y caduca en el 71 Perfecto Ahora Arnold Te esperamos Wow, cuánta gente Hoy tiene que venir el aldeano Toma ya Tiene que venir el aldeano de Minecraft Vale, Arnold Sí que le estamos esperando Y me has dicho que vives en el piso 2 Puerta 1 Arnold Cejas grandes Bigote prominente Usa sombrero Cara redonda Y cabello corto Claro La lista está completa Entonces este es un inocente Pero vamos a acabar con su vida Vamos a acabar con él, gente A ver qué ocurre Si nos cargamos A un inocente Todavía no me he cargado a nadie Que sea buena persona Así que Hay que tener Hay que tener máximo cuidado Eliminando a todo el mundo Se acaba de comunicar Con el departamento tal Perfecto Protocolo de limpieza completado A ver, siguiente ¿Quién viene ahora? Adelante ¡Eh! ¡Loco! El hippie de nuevo ¡Hola! Vale, 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 vale Con este Con este pasa algo Este nos va a hacer preguntas ¿Cuál es el sentido de la vida? El universo y todo lo demás Este nos va a hacer unas preguntas Y he estado viendo En una guía que me encontró Del juego que ha montado alguien por Reddit Que hay unas respuestas Concretas que le puedes dar Para que el tío te desbloquee un secreto Y las tengo aquí apuntadas Me lo he preparado He estado viendo bien Todos los posts en Reddit Así que tengo las respuestas Vamos allá La primera Que te pregunta La primera es ¿Cuál es el sentido de la vida El universo y todo lo demás? Y aquí hay que responderle El número 42 Responder ¡Correcto! Bien Bien, bien, bien Vamos avanzando Siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre científico Del animal de Australia Que cambia drásticamente de aspecto Al sacarlo de su hábitat natural? Vale Este por algún motivo Es Sitch Rowletes Marcidus Ahí está Responder ¡No! ¡Incorrecto! ¡No! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Tío! ¿Cómo que incorrecto? Vaya Me he equivocado En una letra Y se ha ido el hippie loco ¡Dios! Bueno No pasa nada La próxima Mia Stone El logo está bien La fecha está bien Señorita, por favor La identificación ¿Mi identificación? ¡Ay no! Sí que la tiene Ups, perdón No he dicho nada No veo ningún problema Con mi identificación Quiero decir lo otro Lo siento Olvidé de mostrar Mi solicitud de entrada Ahí Vale Mia Stone Residente del edificio Venga de su trabajo Como profesora Y la estamos esperando Aparentemente sí Vale Y usted reside En el piso 3 Puerta 1 Cabello largo Nariz redonda y pequeña Tiene pecas Y cara ovalada Cabello largo Tiene pecas Nariz pequeña Yo diría que sí que Sí que nos sirve ¿No? Identificación Apariencia Ingreso Y la estamos esperando Perfecto Puede usted pasar Adelante Bien gente ¡Ay! Corre Cierra la puerta Que se me cuera más gente ¡Guau! Qué mal el hippie Tío No le hemos conseguido Su info Otra vez Una de las gemelas Pone que es Selene Pero Selene Tiene el granito En el otro lado Así que lo siento Falsa Selene No está admitida En mi edificio Ahí Ti, 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 ti Denunciada A la primera Tío, qué pena No haber podido pasar Al hippie loco No haber podido pasar Su test Vamos a tener que esperar Y conseguirlo En otra ocasión A ver Siguiente De momento todos parecen Bastante normales No ha venido ninguno Deforme ni nada Buenas tardes Vale Usted es el de siempre El documento en orden Residente del edificio Del apartamento 1 Del segundo piso Creo que le estamos Esperando Sí Solo que le fallan Las cejas Cejas grandes Y esta tiene Cejas de oruguita No, lo siento señor Usted no es el real Tres Tres Uno Y dos Por favor Servicio de limpieza Acabe con este doppelganger Hola Bienvenidos A mi edificio Mira quien está aquí Mi personaje favorito Robertsky Pitchman Soy residente del edificio En mi trabajo como zapatero A ver Te estamos esperando Robertsky Parece que No tienes la documentación Hoy bien Mostra mi identificación Robertsky Pitchman El logo está bien La fecha está bien Y tú vivías En el piso 1 Puerta 2 A ver Cuello largo Sin cejas Nariz grande Tiene barba de chivo Cuello largo Sin cejas Nariz grande Barba de chivo Puedes pasar Me fío de ti Has coincidido En mi base de datos Así que Está bien Está bien gente Puede entrar No hay ningún problema A ver Siguiente persona Otra vez Otra vez la niña depresiva Hola o lo que sea Musta Anastacha 1985 Mikaelis Vengo Vivo aquí Lo que sea Vengo a la escuela Y la esperamos Sí Sí que la esperamos Vale Yo creo que está bien ¿No? Sí 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 Puedes pasar Puedes pasar Anastacha Estoy siendo demasiado Permisivo en esta run El aldeano Buenas tardes Dios El aldeano de Minecraft Román Stilinski El documento está bien La fecha coincide Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como contador público Tiene cara de malos De pocos amigos Cara de muy mala leche Vivías perdón En el piso 1 Piso 1 Puerta 1 Nariz grande Cicatriz en el mentón derecho Cara alargada Una ceja Y usa sombrero Aparentemente está bien Solo que La nariz morada Me da bastante No sé No me fío Vamos a llamar al teléfono A su mujer 1-1-5-2 1-1-5-2 A ver si está esperando A su marido realmente O si este es un farsante El señor aldeano Hola Habla Lois Stilinski Mi esposo no se encuentra en casa Vale Regresó ya Vale, vale, vale Sí, entonces sí Pues yo diría que es el real Parece que sí La cicatriz coincide Puedes pasar Puedes pasar señor aldeano Todo en orden Adelante ¿Y este? No ¿Qué es eso? Es el cerebro Le está palpitando Necesito tu identificación Y tu solicitud de ingreso Por favor Y tu apariencia no es la original ¿Mi identificación? Sí La perdí Dios ¿Qué tonto que es? ¿Mi cabeza? Es que me corté el pelo Pero si está latiendo Es necesario la solicitud de ingreso Pero tío Somos vecinos Me conoces No has hecho absolutamente nada bien No necesito una solicitud Para entrar a mi hogar Y se le espera venir Ni siquiera le esperamos hoy O sea Absolutamente todo mal Quiero es el primero Al que le podemos marcar Todo como negativo No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia del trabajo No 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 cuela No cuela Dios El cerebro Afuera de la cabeza Es que Que ridículo Tío La identificación La perdí Le solicito ingreso No sabía que hacía falta Para entrar a mi casa Vale Eliminado el cabeza gelatina Perfecto Podemos continuar Buscando Doppelgangers Muy tontitos Hay algunos que son inteligentes Pero a otros No les da para más el cerebro A ver Quién viene a continuación Adelante Una señora Simpaticona Pero A ver Hola Buen día Usted Es la novia del aldeano No Usted Reside en Es la novia de Capuchini Cara alargada Nariz grande Cabello lacio Y usa una vincha O sea Una Si una diadema Vale A ver Está bien la fecha Soy residente del edificio Mi apartamento es el 4 del tercer piso Y en la lista Parece que la estamos esperando Si esta mujer Me fío de ella Yo diría que es de original ¿Verdad? No tiene nada extraño La doña Si Yo creo que está bien Puedes pasar Puedes pasar No te voy a interrogar más Me ha caído bien la señora Me parece simpática Y tenía todo en orden A ver ¿Quién es? El siguiente caramelito Que entra a mi lugar A ver Lois Stilsky Salí a visitar a mi madre Vale La peca A ese lado de la cara El documento Parece estar en orden ¿La esperamos? No la esperamos Identificación Si 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 No estás en la lista No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Esta es la novia Del aldeano La esposa El lunar No está en el sitio Su lunar Tiene que estar aquí Lo siento Doña Pero si está un doppelganger 3 3 1 2 Tendrá que irse con el resto De los doppelgangers A un edificio Sin ventanas Varios pisos Bajo tierra Se acaba de comunicar Con el departamento De detección De doppelgangers Procedemos a quemar Viva a ese doppelganger Perfecto Protocolo completado ¿Quién será el siguiente? En pasar por mi ventanilla A ver ¡Eh! Se cierra ¡Lo conseguimos! Resumen del nivel No puede ser Doppelgangers Capturados 5 Vecinos eliminados 2 Me he cargado a otro inocente ¿Quiénes fueron? Uno lo sabía Pero ¡Eh! Una nueva copa Sé que a uno Uno estaba claro Que me lo cargué Pero Oh no Tengo un nuevo logro A ver, a ver, a ver ¿Cuál es? Este Accidente laboral Elimina a un vecino No, tío Pobrecillos Vale, vale, vale Vamos consiguiendo más logros, gente Oh no Gente, mira Dios mío Mira lo que me acaba de llegar No No, no, no Le acabo de dar a nueva partida Para intentar encontrar Al hippie de nuevo Y me ha parecido esto Ey Estás bien Identificación Y apariencia Y solicitud de ingreso Oh, Dios Es que Claro, no tiene boca ¿Cómo va a hablar? Punto, 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 punto Correcto Vale Vale, entonces ¿Tienes Identificación? No, no lo tiene Lo lamento mucho Pero usted es un peligro Corre, corre, corre Marca Tres, tres Uno, dos Tremendo mal rollo, tío Toda la tripofobia activada Qué turbio Vale Lo quitamos Seca de comunicar con el departamento tal Perfecto Protocolo de limpieza completado Bien, bien, bien Salvados, gente Podemos continuar con el trabajo Fuf Salvadísimos Acaba de llegar un nuevo personaje Este no lo había visto todavía A ver Gloria Smith Caduca en el 74 Bien Aceptable Soy residente del edificio Mi apartamento es el uno del segundo piso Vale Uno del segundo piso Ah, y es la novia de Arnold Pero esta tiene una peca Y esta no tiene una peca Esto es un doppelganger Eh, señorita ¿Tiene algo que decirme sobre su apariencia? Qué de raro con mi apariencia Te falta un lunar Todo está en regla con mi apariencia No Ha sido hacerte una cirugía Láser o algo Lo siento Tengo que eliminarla Tres Tres Uno Dos Ya ven, rápido Eliminé a la señora La doña era falsa ¿Qué es esto? Eh, vale Noto que este doppelganger Pero ¿Cómo está haciendo esto? O sea Vale Entiendo que los doppelgangers Intentan imitar a las personas Y fallan en algunas cosas Pero ¿Cómo consigue Que su cabeza flote? Voy a marcarle que su apariencia está mal Vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto ¿Cómo puede justificar usted Que su cabeza Está siendo centrifugada en el aire? ¿Mi cabeza? ¿Sí? Es que estoy enferma Ah, interesante enfermedad La verdad Es una patología complicada Tengo cabeza rotatitis ¿Qué sentíos este? Eh, vale Te estábamos esperando Pero no en este En esta situación La verdad Eh, vale Vale Yo creo que está sufriendo Y no hay suficientes médicos Ahora mismo Que puedan atenderla Así que si usted tiene cabeza rotatitis Yo te voy a recetar Una dosis De Fuegoterapia Creo que te puede venir muy bien Desinfección Automática Y masiva Y completa De tu cuerpo La cabeza girando Tío ¿Cómo puede haber hecho eso Un doppelganger? ¿Pero cómo? Protocolo de limpieza completado La señora con cabeza rotatitis Ha sido eliminada Bien Lo tenemos gente Ha vuelto a aparecer el hippie Bien Hay que ir con cuidado Esta vez No tengo que equivocarme ¿Cuál es el sentido de la vida? El número 42 Correcto Vale Siguiente pregunta Es Psa 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 de la cabeza suerte que tengo la respuesta apuntada gracias al foro de reddit dicen que es 38 responder perfecto correcto y el último la llave es oculta vale la chuleta de reddit ponía uranus venga es esto verdad compruebo por si acaso si responder no como que incorrecto a lo mejor era en español a lo mejor era urano pero tío no puede ser he sido estafado de nuevo a lo mejor la tenía que poner en español bien gente me acabo de encontrar a la colegiala bastante bastante diferente me recuerdo un día en el que yo me puse las dentillas con la punta de los dedos un poco sucia y me provocó una infección en un ojo más o menos mi aspecto era este a ver señorita primero solicitud de ingreso no la tiene y lo segundo tu apariencia es un poco dudosa a mis ojos exacto estoy enferma y como se llama la enfermedad cuéntame lo que sea todos dicen que están enfermos entre la de cabeza rotaditis y esta es una locura solicitud de entrada sí sí solicitud de entrada como todos los vecinos no sé que eso lo que sea pues lamentándolo mucho tienes que irte de mi propiedad a la destruida gente estoy intentando sacar todos los diálogos alternativos de los personajes igual hay algunas que se justifican de unas maneras completamente absurdas protocolo de limpieza completado perfecto vale gente me vuelto a encontrar al señor hippie loco y estoy consiguiendo avanzar sus preguntas tenía que poner urano y no granos y ahora me pone según el mv el calentamiento global es consecuencia de que a partir del siglo 19 ha disminuido el número de esta me la sé esta es piratas venga por favor correcto bien bien cuántas preguntas más quieres hacerme lograste responder correctamente todas mis preguntas felicidades has ganado mi insignia toma ya gente logro conseguido el hippie loco no no quiero saber cómo consiguió las preguntas la primera persona que consiguió este logro y lo apunto en reddit hasta luego y se va es que es increíble tío tengo la medallita ahí a mi lado es que no sé a quién se le ocurrió responder esto con esas palabras pero lo consiguieron o sea finalmente estaba acertado qué tema acaba de aparecer este señor qué es eso ahí se le mueve el ojito le está mirando tiene una boca pequeñita que está ahí sonriendo pero qué es esa cosa arnold smith a ver arnold estás un poco diferente podríamos decir a ver vamos a ver qué nos cuenta qué enfermedad tiene este que tiene de raro mi tercer ojo como que de raro me parece que es un tercer ojo muy normal pero tío que grima parece un caracol lo siento arnold mira sabes que voy a dejar de pasar no tiene nada raro voy a dejarlo pasar qué es lo peor que podría pasar en casa que ese ojo mire muy fuerte a alguien ay este ni siquiera sonríe esta vez está triste y los ojos los tiene cerrados es que cada personaje tío sólo me viene gente rara ahora oh no he muerto no tío esperable realmente bien gente he dejado pasar a mucha más gente de la que debería haber dejado pasar sólo para intentar conseguir el logro y ver a personajes extraños como podéis ver después que ingresaron 6 he dejado pasar a todo el mundo para descubrir a cuáles son los doppelgangers más raros y hemos visto unos cuantos pero ahora en el registro en logros deberíamos tener una nueva y está el mejor de la clase completa el cuestionario de jester sin embargo aún nos quedan muchísimos logros diferentes que no he conseguido tener son un montón o sea tenemos uno que es capturar 100 doppelgangers otro que es sobrevivir sin abrir ninguna carpeta empleado del mes completa 100 partidas descubre un doppelganger en el acto como que en el acto a qué se refiere con en el acto descubre el secreto del universo este no lo sabremos nunca conoce el doppelganger pitch desbloquea todos los logros consigue rango f en una partida y sobrevive 40 partidas este me encanta peor que henry es buenísimo así que bueno por el momento estos son los logros que he conseguido de that's not my neighbor así que nada más gente estaré atento a cuando ignacio alvarado actualice el juego de that's not my neighbor y la moraleja de hoy es que si en algún momento tenéis que mentir sobre vuestra apariencia seáis un poco más creativos que estos doppelgangers que una mujer literalmente le estaba girando la cabeza fuera de su cuello y decía que era una enfermedad puede que sean muy buenos imitando caras y el aspecto físico de alguien pero en cuanto a inteligencia no son muy avispados que digamos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y adiós antes de irme os quiero enseñar a simona la paloma que rescató mi hermano hace unos cuantos meses y que yo estuve alimentando para revivirla pues ahora es la paloma oficial de mi madre y como podéis ver aquí es una paloma educada ni siquiera vuela para subir las escaleras lo hace de forma educada pasito a pasito si queréis ver más curiosidades de simona comentadmelo